Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo al canal Lo primero que quería deciros es que, bueno, gracias a las personas que se han ido sumando al canal que cada vez somos más y que os estoy muy agradecida que espero que todos los scraperos que se hayan apuntado pues se inspiren y encuentren ideas o pasen un buen ratito viendo los vídeos y como veis aquí en el título del vídeo os traigo el material que yo me llevo para un viaje ahora os explicaré un poco lo que ha sucedido pero bueno, os quería comentar cómo lo organizaría y bueno, pues más o menos tenéis la visión general vamos a pasar ahora a lo que es el interior de los neceseres comentaros que este neceser es real, quiero decir es lo que yo me iba a llevar de viaje en los próximos 4 o 5 días finalmente no ha podido ser ese viaje no se han dado las circunstancias para poder hacerlo y bueno, como ya lo tenía hecho me ha parecido un buen momento para grabaros los materiales que me iba a llevar cómo lo había organizado y si más adelante tengo la posibilidad de irme que es posible que sí, a finales del mes grabaría pues el neceser que me haría para ese distinto proyecto que tengo pensado pero bueno, en principio es enseñaros lo que me llevaría en este viaje que al final, como digo, no se va a producir pero bueno, ya que teníamos el neceser hecho pues me ha parecido interesante para la gente que a lo mejor se va a lo largo de este mes o en septiembre que coja alguna idea de las cosas que me podría llevar yo lo primero que os quería enseñar, como veis, es la impresora HP Procket yo no he llegado a haceros un vídeo sobre esta impresora me ha llegado hace muy poquito es una impresora especializada en hacer fotos de pequeño tamaño que ahora veréis el tamaño de las fotos para meterlas en nuestros proyectos y hacer nuestros layout o nuestros midoris o lo que sea si queréis un vídeo explicando un poquito cómo funciona la máquina cómo venía en su carcasa, etcétera cómo se usa cómo he conseguido yo los papeles para poder imprimir, etcétera me lo dejáis en comentarios aquí abajo y más adelante os hago un vídeo sobre la máquina sobre los papeles, etcétera pero bueno, como veis tengo aquí la impresora y un pack de papeles porque me los pensaba llevar al viaje y bueno, lo vamos a dejar aquí de momento de un lado y yo os explico este neceser lo compré hace no llega una semana en la tienda Natura que sabéis que es una tienda que aparte de ropa venden un montón de accesorios de botellas de distinto tipo estas metálicas y de silicona hay neceseres colgantes bueno, hay un poco de todo la verdad es que ya es un mix lo que tienen pero a mí es una tienda que me parece muy interesante que me sorprende y bueno, todavía decidí entrar y no sé si tenían alguna oferta o algo así pero tenían neceseres de esta marca que yo nunca, la verdad es que nunca la había visto y había este que es bastante grande como veis, tiene bastante fondo es bastante ancho y es bastante grande en color rosa con esta leyenda aquí con esta frasecita en inglés y lo había igual pero en color mostaza además de este tamaño que es bastante grande había uno más chiquitito y lo que me sorprendió es que el chiquitito valía 3,50 y este que era 3 veces más grande valía 3,95 con lo cual la verdad es que me sorprendió el precio porque solo 45 céntimos de diferencia me parecía muy poca para la diferencia de tamaño que tenían así que bueno, decidí llevarme el grande porque el pequeño era demasiado pequeño valga la redundancia y este me podía servir para los viajes así que como tenía varios previstos pues me lo compré entonces bueno, es así ahora mismo tiene aquí la lista de cosas que yo me había hecho para llevarme en el viaje que bueno, la guardaré para el siguiente viaje porque son más o menos las mismas cosas y pues es bastante grande tiene una cremallera que corre muy bien aquí tenía un boli el fondo como veis es bastante ancho cabe bastantes cosas es un tono rosa el mostaza también era bastante bonito o sea que podéis elegir y la cremallera como digo pues cierra bastante bien así que bueno si tenéis ganas de un neceser así amplio que sea bonito para vender vuestras cosas de scrap o incluso un neceser pues me parece una buena opción y en este neceser mi idea era llevarme el Midori que ya le conocéis meterle aquí lo he cerrado en vez de abrirlo meter aquí el Midori así y meter también un pack de papeles de repuesto para la impresora y meter la impresora la impresora pensaba llevarla en una fundita de silicona que tengo por allí pero bueno, para que veáis que cabe perfectamente de hecho sobra espacio incluso y bueno, aquí tenía todo bastante controlado para que no esté dando vueltas por la maleta y me cueste encontrarla o se rompa, etc entonces bueno esta era una de las bolsas que yo pensaba llevarme y luego está lo que es el neceser de scrap que ya os enseñé en el haul de uno de los hauls de este mes y que es este de aquí que me valió 14 euros y algo que es bastante planito como ya os enseñé tiene un fondo como de mapa un estampado de mapa y bueno, me ha quedado así tampoco es excesivamente grueso tengo que decir me resulta bastante cómodo no pesa nada y cabría en la maleta perfectamente y no me ha sido difícil elegir los materiales ni me ha parecido que abulte demasiado entonces bueno vamos a pasar a enseñaros lo que hay dentro y bueno he de decir que me ha cabido a la perfección todo lo que pensaba llevarme como veis incluso me ha sobrado un poco de espacio porque bueno era un viaje de pocos días que eran cuatro días con lo cual tampoco me iba a llevar una gran colección de cosas así que bueno yo creo que aquí había lo suficiente para poder manejarme en esos días como veis en el primer bolsillo he metido los wasiter que lleva para hacer el proyecto que son estos de aquí hay gente que los cogen una especie de acetato coge varios rollitos y los enrolla y no se tiene que llevar el lo que es el rollo entero que quizás abulte más y pueda estropearse pero bueno yo la verdad que no tenía ninguna base para ponerlo y creo que aquí siendo un ECCER donde tengo un bolsillo para ellos únicamente que está con plástico etcétera nos iban a estropear y bueno pues decidí cogérmelos y bueno elegí estos de aquí que son los que más uso y creo que combinarían mejor con las fotos que tenía del viaje que quería representar en el Midori y bueno me iba a coger este de aquí que es de unas casitas preciosas que tienen tonos turquesas rosas amarillos y me encanta este washi tape me parece precioso es muy original los colores me encantan es bastante ancho y le da un toque muy interesante al proyecto este que como veis está sin abrir porque yo tenía uno que mi perro se comió prácticamente y le tuve que volver a comprar bueno también tiene un montón de colores con lo cual combina con un montón de estampados que queramos para las fotos y bueno me pareció también muy bonito porque el corazón es muy recurrente lo puedes poner para muchas cosas así que por eso me lo cogí también pensaba llevarme este de aquí que este lo tengo ya desde hace bastante tiempo es de los primeros que compré y como veis es un rosa bastante fuerte y luego tiene como unas pequeñas hojitas que no sé si se van a poder apreciar del todo bien que son como sí como unas ramitas con hojas y bueno me gustó porque hay varias fotos que tienen un toque rosa y creo que podría combinar bastante bien y hacer un buen complemento pensaba llevarme también este de las camaritas que yo no sé si alguna vez lo he enseñado por aquí porque me parece muy chulo para un viaje es un icono que podemos usar muy a menudo si nos vamos a a conocer algún lugar y además es blanco y negro y hay varias fotos que son blancas y negras y decidí que este combinaría muy bien con ese tipo de fotos así que también me lo cogí y por último uno finito con foil dorado porque al ser finito y tener unos tonos bastante neutros dentro de que es un pelín metalizado también me podía dar bastante juego por alguna de las fotos así que bueno estos son unos wasi que decidí que me iba a llevar vale estos de aquí y como veis estaban metidos en este bolsillito y bastante bien protegidos porque aquí no habría ningún problema en este apartado de aquí tengo digamos los accesorios básicos para hacer el journaling y para pegar los elementos me había cogido este rolón de pegamento de la marca Carioca que funciona con rolón como veis y bueno a mí me resulta muy cómodo para pegar alguno de los elementos pues die cut etcétera que es muy rápido enseguida lo pones y se quedan bien pegados y me resulta muy cómodo pensaba meter la la pequeña grapadora que me cogí que estaba en oferta con algunas grapas de color pues un azul precioso pensaba llevármela también pensaba cogerme también este pack de pinzitas que os enseñé que estaban en el carrito cuando os enseñé el rincón de scrap y que me pareció muy adecuadas para poner en la parte superior e inferior del Midori para dejar las páginas abiertas y poder trabajar con comodidad sin que se cierre de esta manera se mantendría abierto y podría hacer la creatividad podría crear cosas sin que me molesten las páginas porque por la inercia y la fuerza del Midori se juntasen así que bueno me llevé estas dos para ese fin me llevé también la tijerita que os enseñé también que compré en oferta que he probado y corta fenomenal esta punta tan fina la verdad es que es súper cómoda para elementos pequeños y está muy afilada la verdad es que muy bien estoy muy contenta con ella y pensaba cogerla tenía también aquí algunos de los bolígrafos para hacer el journaling este que no me puede faltar que me encanta que puede hacerlo más finito más grueso el trazo y funciona fenomenal le tengo desde ya hace varios meses y me encanta como funciona y es un negro y bueno este es perfecto para hacer el journaling y luego me cogí estos tres colorcitos para poner algún detallito si quiero remarcar algo subrayar algo hacer un pequeño dibujito lo que sea que decore un poco la parte negra pues para hacerlo un poco más alegre pues estos dos colores que son de como veis ahí de estábilo y son los que tienen la punta de 0,4 a ver si se enfoca ahí lo tenéis vale y luego por último pues nada el pack este de foam adhesivo que me compré también en oferta para poder poner los diecats y darle un poquito de volumen al proyecto esto sería lo que hubiese metido en este en este apartado del neceser que por supuesto habrá gente que se lleve más cantidad de pegamentos etcétera pero bueno es verdad que es mi primer proyecto tampoco voy a pecar de llevarme más cantidad porque no lo iba a usar y bueno os enseño aquí lo que tengo quizás esta es la parte que más me ha costado elegir en este pequeño sobre que he hecho yo con un papelito sin más lo he pegado con washi tech para que fuese una forma de sobre lo que he decidido son a meter las fotos del viaje que quería hacer el midori este viaje lo hicimos el año pasado también por estas fechas y bueno ahora que estoy metida más en el tema del scrap me apetecía hacer como un midori de este viaje y ya a la vuelta del siguiente viaje hacer el de este año entonces bueno imprimí con la HP estas fotos que veis aquí para saber qué fotos y cómo las quiero poner he seleccionado las que más me gustaban y las tenía aquí para que se proteja vale es decir que la HP imprime bien pero los colores no son tan intensos como yo me pensaba quizás ha sido error mío por la expectativa esta por ejemplo ha salido bastante bien como ves he conseguido meter algún detallito también que te deja por tema filtros de algún icono que nos guste pero hay algunas fotos que salen como un poco deslavadas o sea los tonos son más suaves de lo que yo me pensaba pero vamos lo que es la nitidez está bastante bien y estoy conforme con la compra simplemente pues que yo pensé que salían mucho más intensos vale y bueno son algunas de las fotos del viaje que hicimos la otra vez que fue a Logroño y algunas de las fotos que hicimos las que más representaban el viaje etc y bueno como veis aquí hay de todo hay blancas y negras hay con marco hay sin marco y bueno pues lo que voy a hacer es cuando me ponga a hacer el proyecto las colocaré más o menos en el sitio donde yo pensaba que podían estar sin principio o final del viaje y bueno a partir de ahí ir desarrollando la decoración así que nada estas fotitos que ya las tenía impresas tiene la ventaja de venir con una parte adhesiva con lo cual es simplemente quitar esta capita y ya se pueden pegar que es la parte buena de llevar la HP que lo puedes hacer en el momento y pues pegarlas directamente sin necesidad de otro pegamento aunque llevemos aquí pero bueno llevaba aquí las fotos igualmente iba a llevarme el HP pues si necesitaba hacer alguna foto que quisiese plasma en ese momento pues llevaba las fotos ahí y la impresora y luego aquí me decidí a meter algunos de los elementos que yo creía que me podían ir bien con el viaje estos son pues pegatinas referentes a viajes que ya utilicé para hacer la portada pensaba llevarme este set también que son como no sé si lo podéis ver bien con el fondo son como plantitas con un acetato medio transparente con un poquito de color que todavía me sobraban de otros proyectos y yo creo que pueden combinar bien con alguna de las fotos pensaba llevarme los enamel 2 que todavía tenía por aquí y que quería gastar me quería llevar estos también por tema de colores porque combinaba muy bien con alguna de las fotos y luego recorté alguna de las pegatinas de los de los set que me había comprado hace tiempo y recientemente con alguna de las pegatinas que yo creía que podía aprovechar era un set que ya os enseñé que era así largo y tenía como dos partes dos fundas era muy grande no cabía en el neceser con lo cual me parecía una tontería llevármelo tener que doblarlo para que se estropeasen algunas de ellas así que decidí directamente recortarlas están recortadas pero están todavía con la parte que pega es decir esto una vez que yo lo quiera usar simplemente levanto y lo pego entonces bueno elegí esta que podía quedar muy bien con el viaje esta de la maletita para la foto principal donde empezaba el viaje estábamos en el tren esta con tonos dorados que yo creo que podría combinar también con las fotos en blanco y negro y con el washi tip este de las camaritas para darle un toque así elegante este tipo de pegatinas o de banner banderines que pueden decorar cualquier esquina que queramos esto por aquí y luego otras palabras que tenía también de otros elementos que podían resultar útiles como estas de aquí esto también son pegatinas de ese mismo set y esta también es de otro set que os enseñé también hace hace no mucho hicimos un un recorrido por por un sitio donde nos enseñaban arañas gigantes y entonces bueno me pareció que podía quedar chulo alguna palabra así de este estilo porque la verdad es que eran impresionantes eran increíbles y bueno luego llevaba aquí también este set que os enseñé también en un haul de de crickside porque los motivos también creo que casan muy bien los colores que hay un montón de marquitos para añadirle hay motivos florales hay no sé me pareció que podían encajar bastante con el viaje entonces lo llevaba sin abrir directamente así aquí como veis tengo otra pegatina donde poner como el título para el journal y luego escribir un poquito que habíamos hecho ese día que también es una pegatina y esta abecedario para poner el título del sitio donde íbamos ahí y alguna letrita si quería añadir y esto es fundamentalmente todo el set que me iba a llevar como veis tampoco son muchas cosas como digo no pesa nada porque las pegatinas enamel dots etcétera son muy ligeras no abultan nada así recortadas la verdad que son muy fáciles de llevar y bueno yo creo que con esto iba a tener más que suficiente para decorar el proyecto como digo es el primero que hago así que tampoco quería coger mucha cantidad que me sobrase mucho material y este sería fundamentalmente el neceser que yo me llevaría que de hecho había hecho para el viaje y bueno como finalmente no voy a poder irme lo que voy a hacer es con estos elementos que os he enseñado voy a intentar grabar sino todo parte del proceso de la creación de este Midori para este viaje para que veáis como va fluyendo si sale algo bonito o no si veo que no sale nada interesante pues no lo subiré pero bueno voy a intentar grabarlo mientras lo hago a ver si alguna parte os puede resultar útil y ya está espero que os haya podido inspirar dar alguna idea para llevaros en vuestras vacaciones para que veáis que no se necesitan muchos materiales que el neceser es de los más baratitos pero hace su función perfectamente cabe de todo y que puede caber en cualquier maleta aunque sea una maleta para unos días pues es suficiente así que nada pues con todo esto por aquí me despido voy a intentar como digo grabaros un poquito del proceso y nada más que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego